Música Amigos de Recorriendo Routes en Ecuador, en esta ocasión nos encontramos presentando la nueva inflamante unidad de la cooperativa de transportes Macuchi, disco número 74 con carrocerías IMSE, modelo Titanium 650 2021, con chasis INO AK unidad que muy pronto se encontrará al servicio de la ciudadanía en esta ocasión estaremos presentando la parte interna de esta hermosa unidad Amigos de Recorriendo Routes en Ecuador, en esta ocasión estaremos presentando todos los detalles internos de la cabina del conductor, salón de pasajeros de la flamante unidad de la cooperativa de transportes Macuchi, disco número 74 carrocerías IMSE, chasis INO AK tenemos el ingreso, es el salón de los salón de pasajeros con su respectiva iluminación señalética y un dispensador de gel, lo cual hoy en día es indispensable para la ciudadanía dispone de un techo panorámico, iluminación asiento de co-piloto, el asiento del conductor el tablero de mando vemos la transmisión manual de la unidad chasis Pino ATA, podemos apreciar el tablero de esta flamante unidad tenemos el letrero electrónico iluminación modelo Titanium 650 de carrocería IMSE, año 2021 tenemos el salón de pasajeros cuenta con dispositivos cargadores USB para dispositivos móviles nos encontramos asientos super cómodos y elegantes una combinación perfecta con su respectiva iluminación hermosa unidad el piso con su respectiva iluminación asientos portavasos cinturones de seguridad toberas para el aire acondicionado luces de lectura tenemos un maletero muy con un diseño original de carrocerías IMSE numeración de los asientos tenemos el aire acondicionado tenemos el aire acondicionado cooperativa de transportes Makusi disco número 74 con su flamante unidad desde la ciudad de Ambato carrocerías IMSE presentando sus unidades dispone de dos monitores y un monitor principal en la parte delantera asientos super cómodos para el placer de viajar en la unidad tenemos el monitor principal las cámaras ventilador y salida de emergencia cortinas cortinas una combinación perfecta de esta unidad para el deleite del viaje y el placer de llegar con seguridad a su destino con carrocerías IMSE Música Música Música